De igual manera, el director de turismo, Jorge Gámez, nos comenta sobre la reapertura para todos los comercios aquí en Chiquenahuapan. El decreto venía establecido a cerrar prácticamente todo tipo de comercio, principalmente los no esenciales. Quedaban exentos temas de alimentos, farmacéuticas u otros servicios necesarios de seguridad y salud. Pero bueno, ya a partir de ahora pueden aperturar todos los días con horarios establecidos. Y te digo, de manera específica en el sector turístico, seguimos muy marcados el tema del aforo y en el caso de aguas termales al 30%. Si invitar a los chiquenahuapenses, que aunque ya el gobierno del estado va aperturando cada vez más el tema de los aforos y las actividades económicas, no bajemos la guardia, principalmente aquellos sectores que todavía no hemos tenido acceso a la vacuna, que no nos confiemos que va a venir o seguir viniendo gente de fuera. Y eso nos debe motivar a que sí reactivamos nuestra economía, pero siempre priorizando el tema de cuidar nuestra salud. Sí, claro.